Tomamos conocimiento casi inmediatamente, así que al otro día pudimos tomar contacto con la familia, principalmente con una de las hijas. Se puso a disposición todos los recursos del Estado, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde mi área, para ver cuál era la escena de las necesidades de la familia. Y bueno, surgió en ese momento de poder cubrir el sepelio, que digamos tenía unos costos muy altos, así que bueno, desde el Ministerio, a través de mi área, se cubrió la totalidad del sepelio, que entiendo que sucedió el día de ayer. Y bueno, a partir de ahí, empezar a tomar contacto y acompañar a este grupo familiar, que queda en una situación totalmente vulnerable, porque nadie se espera la muerte de ningún familiar, de ningún tipo, pero que sea de esta manera, repentino, donde la violencia de género, en su máxima expresión, lleva a la muerte. Digamos, nos cuesta mucho entender a todos, a todas principalmente. Y bueno, entendiendo que quedan dos adolescentes sin su mamá. Nos movilizó realmente a todas y también nos hizo cuestionar porque, bueno, no teníamos denuncias, no teníamos registros de ella, ¿no? O sea, nosotros no habíamos tomado nunca intervención por su situación. ¿Pero porque no había antecedentes o porque los mismos no se habrían denunciado en algún momento? Bueno, eso es lo que estamos terminando de ver. Nosotros no teníamos registro de denuncias. Sí entendemos que había antecedentes de violencia de ella, que por ahí no sabemos, desconocemos por qué no lo denunció, por qué no se acercó, y ahí es donde nos interpela a nosotros si es que no se acercó porque no supo a dónde, por miedo, y qué pasaba con el entorno de su familia, si lo veía o no. Las instituciones, ella trabajaba en una institución educativa, sus hijos iban a una escuela, tampoco vislumbraron que esto estuviera sucediendo. Bueno, eso creo que nos convoca como institución y también nos convoca como Estado a pensar por qué no se pudo prevenir. Ella no denunció y no lo vamos a saber por qué no denunció, pero en algún punto nos pone en jaque para decir, bueno, por qué, si entiendo que hubieron episodios, que esto no fue un episodio aislado, por qué no pudimos llegar a prevenirlo. Gracias.